Dora, también están diciendo que ahora el problema más importante es la depresión. Sí, la depresión que está detonando alcoholismo, tabaquismo, exceso en la comida o abstinencia de esta. La depresión, y lo hemos visto saltar en las estadísticas de los suicidios, desde el niño que se siente presionado ante la escuela, la maestra, los compañeros, hasta el hombre mayor que no encuentra consuelo en la soledad en la que viven, tienen el abandono en que la tienen muchas veces el resto de la familia. La depresión que se manifiesta con trastornos de sueño, de alimentación, de relación, y que va de la mano de la otra palabra que mencionaste, el miedo. Son dos lados de la misma cara, exactamente la misma. El miedo te lleva a la depresión, y la depresión te lleva al miedo. Y en esa conjugación, el ser humano se va consumiendo. La depresión que en sus momentos de resignación se puede llevar a un exceso de ingesta de alcohol, y de ahí pasar a la euforia, y de la euforia al enojo. Y el enojo es con la vida, con el COVID, con el gobierno, con quien tú quieras, pero lo descargan con quien está a tu lado. Generalmente, quien más te quiere es quien está a tu lado, y es quien sufre todos los defectos. Si están deprimidos, se transforma en ira, en enojo, en agresión, o en el aislamiento total. No hablo, no como, no existo. Y el problema no es ahorita solo latente. A la hora que la gente, las personas, empiecen a salir, con ese cúmulo de emociones, con pérdidas, en donde ya no van a estar los que estaban cuando quedaste confinado. En donde los trabajos, las tiendas, algunos comercios desaparecieron. Cuando enfrentes esa realidad, viene la segunda oleada de la depresión. Pero ahí va a ser más fuerte, porque no vas a descargar tu agresión con quien está a tu lado, sino en la sociedad. Y ahí es el peligro mayor. La tristeza prolongada, la apatía, la angustia, o la falta de voluntad para realizar tareas cotidianas son algunos de los síntomas de la depresión, que en la mayoría de los casos genera una pérdida de productividad. Entonces, si estamos encerrados, comemos más, tomamos más, fumamos más, nos hacemos más daño porque no hacemos más ejercicio, no leemos más. Así es. Porque yo la aumentaría, está uno encerrado y además, no tienes dinero, no tienes para cuándo salir, no tienes para cuándo ver a tu familia. Está complicada el panorama, si no hay esperanza de qué hacer, si la televisión no te aporta diversión, si la radio, si la lectura. Es que, no, Manelí, si hay que hacer. Si hay que hacer, es todo un reto de sobrevivencia. Es el asumir, leer. La televisión no te aporta. ¿Por qué tienes que esperar que la televisión te aporte? Si te identificas con algo, no quieres escuchar ruido, lo aprendes. Pero leer, tener alguna actividad. Hay, conozco personas, jóvenes, señoras, que han hecho un maratón en su casa. Les lleva las horas y están, suben, bajan y cumplen con el kilometraje, con 41 kilómetros. Hacen su maratón, hacen su reto, tienen su pantallita. En una casa, no en un departamento de 60 metros cuadrados, Dora. Ahí no se puede. Pero bueno, entonces no hagas un maratón. Hay señores que se han ocupado, lo que nunca hicieron en su vida, arreglar una puerta, una ventana, una chapa. Lo que jamás hicieron en su vida, ver la facilidad que tienen sus hijos para un idioma. O con qué facilidad se relacionan. O con qué miedo se relacionan. Si tú te ciegas y dices, no tengo qué hacer, no vas a tener qué hacer. Porque así lo decides. Es opcional el querer sobrevivir. No tengo a qué salir, pero quiero salir. A ver. Anda ahí. Pero cómo me cambio, dicen ahora los muchachos, cómo me cambio el chip. Hasta levantarte dices, híjole, y cómo me pongo a hacer ejercicio. Cómo empiezo a leer un libro. Tengo que buscar un libro, si es que lo tengo. Y luego, si no tengo la costumbre. Cuesta más trabajo. Cuesta trabajo. No puedo ir ni al oftalmólogo, aunque me hago unos lentes y ya no veo. Hay una serie de factores que todos parece que están haciendo contra mi voluntad. Ah, hoy voy a dejar de comer tanto. No, pues no tengo nada más que hacer. Pues bueno, una galletita de chocolate. Eso, eso. Liliana. Pero es que fíjate que yo creo que el error está en cómo nos planteamos las cosas. Si tú quieres hacer lo mismo que hacías cuando no había pandemia, desde ahí ya te estás frustrando. Porque no, obviamente vas a tener que cambiar tus actividades. Y no me refiero a que estés todo el día haciendo algo, porque puedes estar en la casa y aunque vives en un departamento, sino que veas qué posibilidades tienes de cosas por hacer. Es muy fácil decírmelo, pónmelo en práctico. Te lo pongo en práctico. Te lo pongo en mi vida. Así, fácil, algo práctico. Siempre estaba en la calle. Ahorita que he estado en casa, he estado haciendo cosas que yo quería tiempo para poderlas hacer en casa. ¿Qué? Pintar un librero. He leído más. He visto rincones de mi casa que ya ni me acordaba que existían. Moví cosas. He estado más con mis hijos. He estado viendo que, por ejemplo, mi hijo tenía mucha necesidad. No, no, espérame, espérame, espérame. No tu experiencia personal. Bueno, si me estás pidiendo ejemplos, pues te doy ejemplos. Pero en cada quien tendrá sus cosas personales. Eso. O sea, cada quien tendrá sus cosas personales. Yo estoy hablando de las mías. Cada quien va a buscar en su vida las cosas que necesitaba tiempo para hacer en su casa y que no hacía. Y pueden ser tanto de relaciones con los que viven ahí como de cosas que tenías que arreglar dentro de ti, hasta de tu cuerpo. O sea, de todo. Dora. No te victimices. No sientas compasión por ti. Ándale. Ahí ya vamos. Porque en ese momento. Hablando. Caes en lo que dice Liliana. No puedo hacer lo que hacía antes. No te victimices. Haz otra cosa. Crea. Es que estoy solo. ¿Qué puedo hacer? Leer. Oír música. Pintar. Bailar. Bailar. ¿Sí? Estoy en conflicto con mi pareja y estamos los dos solos. Vox. Bueno. Entre ellos. Dense un tiempo. Dense un tiempo. Cada uno en una habitación. Y después traten de conversar. Recuerden cómo se conocieron. Ay. Me arrepiento. ¿Desde dónde la viví yo? ¿Ah? Me arrepiento si me acuerdo. Qué cruel. Cámbiate el chip. No. Entonces, a ver si ahora sí ya me quedó claro. Irnos cambiando la imaginación. Ir buscando. Ir descubriendo lo que tenemos en la casa. Cada quien en la suya. Como sea, Alejandro. En la suya. No te veas como víctima. Ajá. Alejandro. No hay fórmulas generales. Eso es un hecho. Yo recuerdo al principio de la pandemia. Para mí, los primeros semanas fueron como dije. Ah, pues es como una vacación. Y luego no. Se empezó a prolongar. Y yo sí atravesé. No obstante que toda mi vida. Digo, desde hace 20 años he trabajado en casa. Como dice Liliana. Ya no fue lo mismo. O sea, no es lo mismo trabajar en casa. Y que de pronto digas. Ah, me voy a ir a tomar un trago con algunos amigos. O voy a ir a cenar. O voy a ver a mis papás. Y de pronto ya no lo podías hacer. Entonces, a mí me. Yo sí creo que caí como en un rollo así de. Ah, pues voy a ver tele. Intenté cocinar un día y fracasé. Y ya no lo volví a hacer. Mejor pido. Pero, por ejemplo. No leí nada. Dejé de escribir. Hasta que ya. Como después de algunas semanas. Volví a encancharme. Digo, para mí sí es un gran logro. Haber podido escribir mi parte de pandemia bizarra. Porque no podía escribir nada. O sea, estaba totalmente sin ánimo de escribir. Por más que me sentaba frente a la computadora. Y lo que fuera. Y de pronto ya. Pero encontré, como dice Dora. Yo encontré lo que a mí me convino. En una primera etapa. Y luego cómo salir de esa etapa. Para ya estar dentro de una normalidad. Hacer cosas. Trabajar. Plantear quizá algunos proyectos. A ver si cuajan para el próximo año. O sea, te tenías. No reinventar. Porque esa palabra además a mí no me gusta. Sino más bien. Encontrar aquello. Que pudiera mantener tu cabeza. No pensando que si la pandemia. Que si el contagio. Sino más bien. Enfocándote. Yo por primera vez en mi vida. Utilicé el famoso. Vive en el presente. No estés pensando. Si quieres irte el próximo año de viaje. Porque no sabemos qué va a suceder. Sino a ver. Día por día. Vamos a ver. Órale. Solo por hoy dicen. En un grupo al que yo pertenezco. Dora. Mira, salió un poquito esto. Lo primero es el choque. De la pandemia. Te informas. Cuidado. Es de muerte. Y viene la etapa de la negación. No, no es cierto. No, pero eso es allá en Europa. No, es que eso es en China. En el momento en que se acerca al continente. Y empieza a detonarse todo este problema. Viene el enojo. La ira. La frustración. Y pasas de la negación al enojo. Y del enojo. Pasas a ese proceso de adaptación. La palabra que no le gusta a Alejandro. Tienes toda la razón. No te reinventas. Te adaptas. Y en ese proceso cada quien va a saber cómo ese mecanismo de adaptación que empiezas a despertar en una realidad que jamás te imaginaste, te va a llevar a hacer o a no hacer. Hacer lo que a ti te convenga, lo que tú consideres dentro del encierro o siguiendo las indicaciones generales si tienes que salir. O a no hacer. Me quedo, qué rico, unos días. Pero llega un momento en que en ese proceso de adaptación y de no negación de que algo hay que hacer, porque sí es real, comienzas a ser creativo de una manera diferente. Voy a tomar, si me permites, Alejandro, tu caso. Alejandro no se puso a hablar sobre el mundo zombie, que es apasionante y que a él le encanta. No, él habló de una realidad que estaba viviendo desde su propia experiencia y de algo negativo hizo algo muy creativo, que además al poderse difundir a muchos nos causa momentos de risa, pero también de reflexión. Y es cuando dices en qué país estoy viviendo, yo hice esto, yo caí en esto y es de risa. Entonces confronta tu realidad y ese proceso de adaptación. Tengo muy buenos resultados y sumergirme en los maratones viendo las series en las plataformas completitas. Y es así, toma hasta 14 horas. Pero del principio a fin. Sí, del principio a fin, sí. Sí, y pues de veras se te va volando el tiempo. Claro, y hago ejercicios y salgo a conseguir comida, pero yo no me he sentido así desesperado de ninguna manera. Ah, qué bueno. No, tampoco. Qué bueno que todos ustedes. Leyendo la dieta de Santa Clarita. Hermelinda González Castillo. Buen día. Yo ya tuve depresión y es horrible, espantoso. Y mi pregunta es, ¿se puede volver a sufrir depresión? Claro. ¿Dora? Claro que sí, puede aparentemente sentir que ya la superó, pero no, entró en una etapa de adaptación y entre nuevos eventos puede volver a presentar esta depresión. Nada más esté alerta a algunos de los síntomas, el querer estar dormida, el no comer o comerte más, la apatía, ese desgano de no querer hacer nada, llorar sin ningún motivo. Y pues eso es un síntoma, son síntomas claves para la depresión. Pero sin motivo. Los que perdemos algún familiar, los que perdemos alguna cuestión, algo, lo que sea, tenemos motivo. Sí. Claro. Esos no están, esos no es depresión, la depresión surge sin motivo. Mario. Bueno, acerca de la sordera de Beethoven, dice la biografía, la causa exacta no se conoce. Las teorías van desde la sífilis al envenenamiento por plomo, el tifo, y quizás aún su hábito de meter su cabeza en agua fría para mantenerse despierto. Una vez se cayó, y al levantarse, al incorporarse, encontró que estaba solo. O yo sabía que era gradual, que había sido gradual. Sí, fue teniendo ese sonidito que le da a los que van perdiendo el oído. Eso que tiene Luis Miguel. Él podía oír tirándose al piso, poniendo el oído en el piso, mientras tocaba la orquesta enfrente de él. Y reportan vértigo desde muy joven, que por eso no subía a los escenarios. Sí. Le daba vértigo, y parece que era un problema ya desde entonces de oído. Pero tenía esa costumbre que tú dijiste, y nadie la rescata, meter la cabezota en agua muy fría. Que no era limpia. Ah. Ah, entonces, Dora, ¿algo iba a agregar? Respecto a la depresión, cuando mencioné que llanto sin razón no es textual, es el individuo de repente empieza a llorar. Y dice, bueno, sí sé que está pasando esto y esto. Ante una película, tal vez, en otra situación que ha visto miles de veces, y jamás lloró. Ese llanto sin razón obedece a un estado depresivo. Y tiene una razón detrás de eso, que puede ser la pérdida de un familiar, que puede ser el encierro, la pandemia, la soledad, la falta de dinero. Pero aparentemente es un llanto sin razón porque dices, no, estoy bien, ya sé lo que estoy viviendo. Pero comienza el individuo a llorar y no encuentra una explicación lógica. Lo que está detrás de eso es una depresión. David Tique Rodríguez, buenos días. Para la doctora Dora, tengo un abuelo bastante mayor. Constantemente se deprime y aunque toma medicamentos sigue igual. ¿Qué actividades me recomiendas? Se le aprecia mucho desde Colombia. Muchas gracias. De joven, cómo eran los bailes, a cuántos bailes fue, qué era lo que más le gustaba de salir a la calle. Mantenerlo activo en ese viaje al pasado, que lo puede hacer el abuelo presente. Y además mantener su memoria activa, aunque lo contamine, aunque le meta elementos que jamás existieron. El poder conversar con alguien repetitivamente, porque es otra de las características de las personas mayores, no importa. Leer, si puede usted acompañarlo, llevarlo del brazo, a caminar, tal vez a salir un poquito. No sé qué clima predomine ahorita. Siempre y cuando no lo exponga, con su cubrebocas, estar con él también usted protegido. Pero esa posibilidad de hablar y de recordar su vida puede ser muy motivante para su abuelito. Y acompañarlo, esto es clave, acompañarlo a la hora de la comida. Una persona de edad que come solo, pierde el apetito. En cambio, si está acompañado, está en una buena charla, en una buena plática, poquito. Pero sí puede tener una mayor ingesta a que si está solo. Eso es lo que se me ocurrió de momento. Ricardo Pérez. ¿Qué pasó, Mario? Necesito eso para comer menos. Estoy como mucho. Solo acompañado. Yo también coincido con Mario. O sea, digo, es padrísimo la charla, la sobremesa. Y como que invita más a comer, pero solo, tampoco tengo ningún prejuicio. Pero también en la edad del señor. Él dijo bastante mayor. Irma Barraza, a mí también me falta tiempo para hacer dentro de casa todo lo que no había podido hacer antes de esto. He visto películas que nunca había visto. Ah, qué bueno. Bueno, esa es la facilidad que ahora las películas se pueden conseguir en internet. Ya no hay que ir a la filmoteca. No, no, ahora están disponibles. Joyas, joyas. Qué bueno. Oye, y a veces no sabes. Te encuentras cinco. Las cinco quieres verlas. Y tienes que echar volado a ver a cuál le toca. Gracias. Gracias.